Oigan, desafortunadamente día a día nos enfrentamos a las condiciones del clima como el sol, el polvo, la contaminación y eso, aunque no lo crean, afecta y avejenta la piel, por eso es importante cuidarla sin importar la edad que tengamos. Así que es que hoy recibimos en el foro a la dermatóloga Tania Fernández para que nos aconseje cómo hacerlo y cómo cuidar la piel. Bienvenida Tania, ¿cómo estás? Muy bien, muy contenta. ¿Cómo estamos? Felices de tenerte como siempre aquí. Tania, es importante cuidar nuestra piel, pero ¿cómo podemos mejorar la calidad de la misma? Fíjate que ahora les traigo una sorpresa, es lo de lo más nuevo, es un ácido hialurónico, acaba de salir aquí en México, aproximadamente hace un mes que fue lanzamiento, se ha utilizado en otros países desde hace un año y es un ácido hialurónico que a diferencia de los otros, que es para rellenar o para dar volumen, este ácido hialurónico nos va a mejorar la calidad de la piel. ¿Qué me va a hacer? Me va a hacer una piel más linda, más suave, más brillante, sobre todo va a ser una piel hidratada, una piel terza. Entonces, vamos a hablar de esto y qué ventajas va a tener este nuevo ácido hialurónico, porque esto ya lo habíamos venido haciendo hace tiempo, pero antes lo que hacíamos era aplicación de varias jeringas, ya sea tres sesiones, una cada quince días o cada mes y generalmente nos duraba de cuatro a seis meses. Entonces, las ventajas que tiene este tratamiento nuevo es que es una aplicación y que nos va a durar de seis a nueve meses. ¡Wow! O sea, está reduciendo el número de aplicaciones y aumenta también el periodo, ¿verdad? Entonces, lo vamos a aplicar con Ale. ¿Cuál es tu nombre? Con Ale, perfecto. Con Ale. Muchas gracias, Ale, por la confianza y por acompañarnos. Entonces, Ale es una paciente de nosotros. Ale casi nunca hemos hecho solamente tratamiento en casa. Generalmente, el paciente va para mejorar la calidad de la piel y dependiendo de lo que el paciente busque, es lo que se la vamos a recetar. Y esto lo podemos combinar con diferentes tratamientos. En este caso, es la primera vez que la vamos a inyectar ácido hialurónico a Ale y es una experiencia muy bonita. Ok. Entonces, ella ya está previamente limpia, ¿no? Sí. Podemos, en el paciente, este tratamiento es ácido hialurónico, que hemos mencionado, es el relleno más ligerito, es temporal y la diferencia es que le llamamos reticulado. Eso quiere decir que tiene combinación de cadenas de peso molecular alto y bajo y esto va a hacer que no se degrade tan fácilmente. Entonces, fíjense la aplicación. ¿En qué áreas del rostro va? Ok. Esto puede aplicarse solamente en cara, cuello, escote y manos. Ok. Nada más. ¿Por qué? Porque es muy ligerito. Si se fijan, ahorita que abra la jeringuita, vean cómo sale como una gotita de agua. Como más suavecito. Más suavecito. Entonces, si lo vemos, vean, es como una gotita de agua, ¿no? Y de hecho, este es un tipo de jeringa nueva que viene con una aguquita mucho más chiquitita. Ah, súper bien. Sí. Entonces, ¿cuál sería el modo de aplicación? Ok, ahí vamos para allá. Entonces, con Ale ya tiene la piel limpia. En algunos pacientes que dicen, bueno, bueno, yo soy muy chillo, etcétera, le podemos aplicar un poco de anestesia tópica y si no, pues así, ¿verdad? Porque esto ya tiene gilocaina, que es anestésico. Entonces, lo que vamos a hacer, por ejemplo, en Ale vamos a mejorar sobre todo las mejillas. Entonces, vamos a jalar un poquito aquí. Vean esto. Vamos a jalar aquí y unos piquetitos que vamos a dar, ¿ok? Ok. Y dentro de los beneficios, doctora, nos decías que se va a ver una piel, pues, brillante, humectada. Exactamente. Va a tener una piel, va a mejorar toda la calidad de su piel. Esto al mismo tiempo nos ayuda para rejuvenecer y sentir la piel más tersa, ¿no? Va a sentir la piel mucho más linda, sobre todo iluminada. El paciente queda muy, muy satisfecho porque no es para dar volumen. Solamente es para que esté terta. Este no es para rellenar. Este no es para rellenar. Es para mejorar la calidad de la piel y lo que hacemos es que la piel se vea más bonita, más tersa, iluminada. Ay. Y que mejore un poquito la elasticidad, ¿no? Muy bien. Y vean qué fácil la aplicación. Vamos jalando un poquito aquí. Se aplica a nivel de la dermis profundita. Vamos aplicando varios piquetitos, chiquititos. Nos vamos acercando aquí. Doctora, entonces, a lo que entiendo yo, esto sería dos veces por año. Ok. Fíjate que aquí pueden ser dos cosas. Ok. El paciente que sí utiliza Botox, yo le diría, ¿sabes qué? Te lo aplico cada seis meses igual que toxina botulínica. Entonces, se aplica su toxina y le aplico este tipo de relleno. O al paciente que no le gusta aplicarse toxina botulínica, lo podemos hacer nueve meses, porque esto dura nueve meses. ¡Órale! Y es solamente una aplicación, ¿cómo ves? Oye, está padrísimo. Para los pacientes que no quieran hacer, por ejemplo, algún otro procedimiento, hacemos esto, ¿eh? Les comentaba yo al inicio de la entrevista que no importa la edad que tengamos para empezar a cuidarnos la piel. ¿Aquí qué personas se recomiendan? ¿Cuál es la edad? Fíjate que todos los pacientes que quieran mejorar la calidad de su piel, está indicada. Tania, también es indicado para pieles de mujer, tanto como para pieles de hombre. Sí, hombres y mujeres, entonces, que quieran mejorar, que quieran iluminar su piel, tenerla más suavecita, este es el tratamiento indicado. ¿Cómo estamos de dolor, Ale? ¿Cómo te sientes, Ale? ¿Bien? ¿Duele? No. Un poquito el piquetito, luego lo puedes sentir. Pues así como que no se siente nada, ¿verdad? Pero pues no es un dolor que nos afecte. Y aparte la, la, pues con lo que la está aplicando es una nueva, que nos dices, ¿no? Es una nueva agujita que es súper pequeñita. Me llama la atención, doctora, que no sale sangre. Es que es una micro agujita, ¿ves esto? Sí, sí, sí. Está impresionante, ¿no? Y como siempre, súper chiquita, súper fácil, súper rápido y con grandes beneficios. No queda absolutamente nada, ¿te fijas? Perfecto. Podemos dar un ligero masajito y se acaba, ¿ok? Y es algo que lo puedes hacer en cuestión de minutos, ¿no? Si estás trabajando, haces tu cita, vas a la consulta, vas a que te apliquen este procedimiento, te regresas a trabajar o te vas a tu casa a descansar y fácil. Ven, mira, qué rápido. Entonces, yo lo que le comentaba a Ale, le dije, ok, tiene unos labios muy bonitos, entonces lo único que voy a hacer con Ale no es darle volumen, es para que solamente los labios se le vean muy hidratados, como si hubiera puesto gloss. Entonces, fíjense la aplicación en labios, qué fácil es. Ok, entonces podemos empezar ahí, vean, unos piquetitos. Aquí puede oler un poquito más porque tenemos más terminaciones nerviosas. Entonces, empezamos aquí un poquitito. Vean esto. Ok. Y no es directamente en los labios como tal, es lo que me estoy fijando, Tania. No, es que fíjate que el otro es para dar un poquito de volumen. En este caso, no quiero dar volumen, ok. Ahí, por ejemplo, es para mejorar lo que es el labio. Ya para mejorar el vermellón, ya me puedo ir un poquito más cerca en este sitio. Ve aquí. Ok, perfecto. ¿Cómo ven? Entonces, doctora, bueno, pues ahorita vamos a seguir con Ale aquí detrás de cámara para que termines el tratamiento. Claro que sí. Recuérdale rápidamente a la gente en dónde se encuentra Dioderma. Ok, entonces nosotros tenemos dos sucursales, estamos en Paseo Durango y estamos en Porras. En Porras los teléfonos son 811-3430 y 825-8842. Estamos entre Gómez Palacio y Alorriaga y también los esperamos en Paseo Durango, segundo piso, en frente a la juguetería, a un lado de los cines. Y el teléfono es 811-3618. Y en redes sociales, que la sigan como siempre. Claro que sí, ahí pueden sacar su cita también. Muy bien, pues continuamos aquí con el tratamiento de Ale. Claro que sí, regresamos.